¿Qué pueden encontrar las familias en blanco? Sobre todo pasar un día en un entorno natural, disfrutando de unos árboles centenarios, de un paisaje muy bonito, muy natural, muy cerca de la Comunidad de Madrid. Estamos en Naranjuez, a 10 minutos en Naranjuez. Y lo que proponemos es pasar un día en familia, disfrutando de distintas actividades. Una de las actividades que tenemos son tres circuitos de tirolina para adultos y una para niños pequeños. Desde 4 a 10 años podían practicar esa actividad y a partir de 10 años en adelante todo el mundo que se atreva a tener una aventura en los árboles puede practicarla. La tercera tirolina, porque está dividida en diferentes niveles de dificultad, tiene una tirolina de 170 metros de longitud, atravesando una hilera de árboles y te puede sentir como un verdadero tarzán en medio de esos árboles. Otra actividad que podemos proponer es una ruta de senderismo a caballo. La ruta dura aproximadamente hora y media y va recorriendo toda la finca por la vera del río Tajo y por la falda de la montaña. Otra de las actividades que a los niños les gusta mucho, sobre todo a partir de 10 años, que se sienten ellos más libres y más independientes, es un paseo en canoa por un lago natural que está dentro de la finca. No tiene ningún problema de pedirlo porque cubre por la rodilla, lo único que si se cae el niño se moja. Dependiendo de la época del año igual es más agradecido con menos. Y se organizan ginkanas, muy importante para que los niños se diviertan jugando y dependiendo del tipo de ginkana que quieran las familias organizar, así se lo hacemos. Y luego hay una ruta de senderismo temática, bien enfocada al miedo, bien enfocada a la aventura, bien enfocada al mundo prehistórico, dura el recorrido hora y media y es muy divertida porque puedes pasar debajo de árboles, subir escaleras hechas de madera y cuerda, todo en un entorno natural y sobre todo enfocando el respeto a la naturaleza. La época, como ahora no nos podemos fiar del tiempo porque está un poco revuelto, uno de los privilegios que tiene esta zona de Aranjuez es el tiempo. Gozamos de un microclima que durante toda la época del año se puede disfrutar de esta actividad. Todas esas actividades se reservan, si tú tienes la reserva un día y amanece lloviendo, se cancela, no hay ningún problema, cancelamos la actividad y la proponemos para otro día. Más información, ¿eh? La más información podemos encontrar en www.dampoaventura.com y el teléfono de información es el 91893 8457. Se organizan también cumpleaños, despedidas de soltero, fiestas familiares y, bueno, ahora lo que está previsto es organizar de aquí en adelante estancia dentro de la propia finca, pero de momento no lo tenemos. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!